La primera vez que alguien maquinó proyectarme una película en mi vida, sucedió un efecto en cadena. Fue en el kinder al que yo iba. Más de dos veces nos llevaron a un salón grande para ponernos una película, pero nunca sirvió el proyector. Solo nos quedamos todos los niños en la oscuridad, mirando una pantalla blanca en la pared. Esperando que la magia sucediera, y la película nunca sucedió, pero la magia sí. El hecho de que nunca sirviera el proyector, hizo que yo mismo proyectara mis sueños ahí. Y que nunca olvidara la emoción de estar frente a un muro, donde sucedería una historia. Me recuerdo con los ojos bien abiertos, con el pulso acelerado, porque vería una película. Y seguro el cácaro del kinder hacía esfuerzos sobrehumanos por arreglar el proyector, mientras las monjas trataban de contener el griterío de los niños. Pero yo me recuerdo absorto. Contemplando la pared. Imaginando con emoción las mil posibilidades de cuál sería la historia. Cómo se vería la película. Así maquina la imaginación. ¿Quién iba a pensar que aquella reacción en cadena tendría consecuencias por el resto de mi vida? A la fecha, solo necesito mirar una pared en blanco y una máquina de historias enciende en mí. En mi interior comienzan a generarse reacciones en cadena. Y se me figura mi país, que a veces es como un proyector que no funciona. Una nación que no proyecta bien. Lo que por fortuna, fuerza a sus habitantes finalmente a proyectarse ellos mismos. Y créanme, no hay mejor película que aquella que surge de nuestra muy personal máquina de sueños.